LARGARON EL PREMIO TAMPA IN THE RIDE SALA RÁPIDAMENTE A SALA DELANTERA Número 4, Carl Nidre Saca pequeña ventaja sobre el número 9, Robbie Wells Que empareja y pasa a comandar Más abierto carga el número 10, Big Man Recorren los primeros metros de carrera Comanda las acciones el número 9, Robbie Wells Mestirando dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Carl Nidre Al pescuizo abierto lo viene haciendo el 10, Big Man A dos cuerpos vino avanzando el número 2, Cielo de Rayuela Al pescuizo lo viene haciendo el 7, Hat Firulete A dos cuerpos Corrensai, Carl Lewis A un cuerpo vino avanzando por dentro el número 8, Cocos Park Pasan por la señal de marcatoria de los 1200 metros invariantes Con el número 9, Robbie Wells como puntero Mantiene tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 10, Big Man A dos cuerpos lo viene haciendo el 4, Carl Nidre A dos cuerpos lo viene haciendo el número 2, Cielo de Rayuela Más abierto vino avanzando el 7, Hat Firulete Gana terreno por dentro el número 8, Cocos Park Más atrás lo viene haciendo el 6, Carl Lewis Están en la señal de marcatoria de los 1000 metros Con el número 9, Robbie Wells como puntero Mantiene pequeña ventaja sobre el número 10, Big Man A dos cuerpos lo viene emparejando el número 4, Carl Nidre Y cerca lo viene haciendo el 8, Cocos Park Más abierto vino avanzando el 2, Cielo de Rayuela Gana terreno abierto el número 7, Hat Firulete Más abierto corre el 12, que expresión Pasan por los 700, los participantes de la décima Van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con el 9, Robbie Wells Pasa rigor del látigo, mantiene ventaja sobre el 8, Cocos Park Que lo viene emparejando por fuera Más abierto corre el 4, Carl Nidre Desde el fondo lo viene haciendo el 3, Gatsound Más abierto el 2, Cielo de Rayuela Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera Pasa a comentar la prueba el 8, Cocos Park Saca ventaja sobre el 9, Robbie Wells Más abierto viene descontando el número 3, Gatsound Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera Abierto pasa a comentar la prueba el número 3 Va estirando la ventaja Último 50 metros de carrera Se va a imponer el número 3, Gatsound Con apreciable ventaja sobre el 8, Cocos Park Y cruzaron el disco